Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa morir Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa Que me importa morir Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Señor, te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera Como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Los ojos los perversos Los que hundieron mi vida Si yo tuviera Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer Lo destrocé Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Uno va rastrándose entre espinas Y en su afán Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza Hasta entender Que uno se ha quedado Sin corazón Precio y se ha quedado Precio de castigo Que uno entre Por un beso Que no llega Un amor Que lo engañó Precio y se ha quedado Facio ya de amar Y de llorar Tanta traidión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo tuviera el corazón Se olvidará la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor El El ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Amado mío, love me forever And let forever begin tonight And let forever begin tonight And let forever begin Tonight 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 Anh Gracias por ver el video Gracias por ver el video